Al ser una competencia que es un torneo anual, hace dos años del último torneo, porque el año pasado no pudimos organizarlo, no se pudo competir, y bueno, este año renovamos la invitación para los equipos, y por suerte tuvimos buena convocatoria, así que ya se está desarrollando. Bien, esto arrancó hoy sábado a partir de las 6 y media de la tarde, ¿y hasta cuándo se va a extender? Hoy se juega a prácticamente terminar la fase de grupos, o sea, no tenemos horario fijo, sino son 6 turnos de juego. Mañana tenemos también a partir de las 18.30, mañana domingo, quedan 3 partidos pendientes de lo que es fase de grupos, y luego ya semifinales de Copa de Oro, Plata y Bronce. Seguro, este torneo justamente tiene el nombre de torneo nocturno, lo que tiene de particular, si bien ahora es de día, después cuando sea de noche van a seguir jugando, y bueno, también el condimento de que en verano las noches son realmente muy lindas. Sí, la experiencia del primer torneo, que lo hicimos diurno, nos llevó a tener la idea de poder hacerlo de esta forma, porque, bueno, esa vez realmente las temperaturas son muy altas, me acuerdo que en la primera edición habían venido los bomberos a regar el arena, porque se había calentado de una forma que... Y bueno, de esta forma la verdad que cae mucho mejor, hay más aceptación del público, la temperatura es súper agradable ahora a partir de las 18.30, y de noche se sigue jugando también con temperaturas mucho más acordes para que se desarrolle el torneo, así que elegimos seguir haciéndolo de esta forma. ¿Con cuántos equipos o cuántos participantes tienen en esta edición? Tenemos 13 cuartetos mixtos que participan, están divididos en zonas, ahora se está jugando fase de grupo y después tenemos las tres copas. Bien, vemos que realmente la gente se acerca también para pasar un ratito de la tarde, que realmente hoy por lo menos el clima está acompañando. Sí, nosotros vinimos temprano a armar todo, estaba apretando bastante la temperatura, pero ahora ya la sombra copó las canchas, la gente viene con los sillones, se trae el mate, hay buena convocatoria y por suerte se está desarrollando todo en orden. Bien, y como siempre en el Paseo Parque de la Ciudad, que también tienen esta cancha que es realmente muy adecuada para poder desarrollar esta competencia. Sí, la infraestructura y las instalaciones del Paseo Parque, la verdad que son acordes a la organización del torneo, se juegan dos canchas en simultáneo, en el playón de arena, con redes profesionales, pelota, los árbitros de la Asociación Santa Fecina, así que está todo dado para que el torneo salga de la mejor manera. Bien, esto es fundamental y no se puede realizar sin el apoyo del municipio, que también ha confiado en vos para poder tener la organización nuevamente de esta competencia. Sí, ya desde el primer torneo, en aquel momento el intendente era Jorge, se habían comunicado conmigo y con mi compañero, con Leo Villán, que estamos juntos en la organización. Por suerte venimos teniendo éxito todos los años en los torneos, así que este año han renovado la confianza, nos han hablado otra vez para poder llevarlo adelante, así que bueno, agradecer también al gobierno de San Carlos Centro por tenernos en cuenta.